¿Tú has ligado en una discoteca alguna vez? Jamás. Me parece el peor sitio para intentar ligar con alguien. O sea, yo he estado viviendo en ULOT. En ULOT hay una frase que dice que no cardo ULOT, no cardo el YOK. Que significa, quien no f***a en ULOT, no f***a en ningún sitio. Ya lo siento, ¿eh? Y te juro por Dios que no se liga en las discotecas. Yo es que nunca he intentado ligar en una discoteca. Porque es en plan, ¿qué voy a hacer si quiera? O sea, aquí no se oye una mierda de lo que dice. Claro. Y la gente está borracha y está bailando y está haciendo sus m***as. ¿Qué ligue vas a hacer aquí? O sea, si es solamente para bailar y frotarse como un par de monos en celo, sí. Pero ligar lo que es ligar, no lo veo. Te acercas a las 3 de la mañana, borrachísimo, con un aliento que tira para atrás, la música toda castaña, a la oreja de una chica. ¡Estás muy guapa! ¿Verdad? ¡No tiene puto sentido! ¡Co! ¡Cosillo, me lo tengo! ¡Co! ¿Quieres que te cuentes sobre mis criptomonedas? ¡No! 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 Gracias por ver el video